Lourdes Tibán presenta su obra denominada Tatá y Correa. La misma recopila unos 700 casos de criminalización de la lucha social y afectaciones a los derechos humanos. Presentó su segunda edición la semana pasada en Guayaquil. La primera se lanzó en Quito en el mes de mayo. El contenido tiene que ver los 10 años de persecución, de criminalización de la lucha social, pero también del periodismo, también de los dirigentes indígenas, también de las personas que por pensar diferente están en la cárcel. Tibán espera que la tercera recoja más casos de gente que se anime a denunciar los abusos del gobierno de Rafael Correa. Este libro, más allá de su contenido, sea para reflexionar y para nunca olvidar, como yo les digo, este es el libro muy sencillo de leer. Cada historia de cada caso, tú abres el libro, entonces vas a encontrar el azar y justo te vamos a encontrar el caso Gabela, por ejemplo. Según la asambleísta, ahora el gobierno deberá reivindicarse en varios casos como el de Galo Lara y otros que por temor no fueron denunciados a tiempo. Galo Lara, el hombre que denunció todos los actos de corrupción y que hoy por hoy es cierto, posiblemente en estos días Galo Lara va a recobrar la libertad, pero ¿quién le paga esos cuatro años que él ha pasado en la cárcel de manera injusta, involucrando en un triple crimen? El libro tiene un apartado para el análisis personal de la autora. Cuando leen lo que pasó con Lourdes y van a decir, todo eso te pasó, digo sí, gracias a Dios estoy viva. Todo lo que van a encontrar en el libro son documentados, está en la fiscalía, son todo lo que ha pasado y al final digo, al menos el gobierno debía ser un poquito más valiente, presentarme el otro marido que me dieron cuando me pegaron en la puerta de la asamblea. Con imágenes de Galo Binuesa y la cobertura de Liana España en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.